Lamentable De mi condición, mi propia depresión Sin pronto alivio de la razón Será demasiado tarde Sálvame de mí Sálvame de mí Desperdicio el oxígeno Sentado en un sillón En un intento de salvación Tal vez alguien pueda verme Sálvame de mí Sálvame de mí Sálvame de mí Sálvame de mí No puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar Acá— No puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar Desarrollo exponencial de la enfermedad Nunca pude callar la voz Siempre quise ser estrella El centro de atención Te queremos En esta noche Sálvame de mí Sálvame de mí Sálvame de mí Sálvame de mí No puedo respirar Sálvame de mí